Me Puedo Liberar Me Puedo Liberar Me Puedo Liberar Me puedo intoxicar sintiéndome en tu piel Cuando un resplandor me vino a raptar Acercándome Y así Yo estoy Muriéndome Imaginar que aquí es aquí Serán tus queridos Ya nací Acercándome Y así Yo estoy Muriéndome Yo puedo olvidarte Como el brazo Pura mis heridas Y después fui yo Acercándome Y así Yo estoy Muriéndome Me puedo equivocar También puedo soñar Mirando tus cúpidas Mundo en tu cama Acercándome Y así Yo estoy Muriéndome No, 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 no No, no No, no No, no Gracias por ver el video.